Estimados amigos, estimados suscriptores, como siempre, bienvenidos a Mapas Geopolíticos. Vamos con nuestra actualización del día 17 de abril, día 784, desde el inicio de las utilidades en Ucrania. Y tenemos buena información el día de hoy de todos los eventos que se han producido a lo largo de las últimas 24 horas en el frente ucraniano. Como siempre, muchas gracias al video de ayer, nuestro informe en horas de la tarde, más de 14 mil visitas, lo cual agradecemos, como siempre, mucho. Gracias a todos por sus opiniones. Aprovecho para invitarte a suscribirte a nuestro canal allí en el menú de YouTube, en el botón de suscribirse y activa la campanita para que todos nuestros videos lleguen de forma inmediata a tu dispositivo. Vamos a comenzar con una información. Ayer en la entrevista con el medio PBS, el presidente ucraniano Zelensky, ¿recuerdan la central térmica de Tripilska, al sur de Kiev, que fue destruida la semana pasada por los misiles rusos? Bueno, a esto se refirió el presidente Zelensky en esta entrevista. Fíjense, tenemos el video y las palabras de lo que dijo el presidente ucraniano en la central térmica de Tripilska fue destruida porque a Ucrania no le quedaban misiles para protegerla. Esto lo dijo Zelensky en la entrevista con PBS. En la estación de Tipilska, la luz en la región de Kiev depende de ello. Volaron hasta 11 misiles, dice Zelensky. Destruimos los primeros 7 y 4 de ellos llegaron a Tripilska. ¿Por qué? Porque no había misiles. Se acabaron todos los misiles que defendían esta estación térmica, dijo Zelensky. Es decir, los misiles de defensa aérea se agotaron justo durante el ataque de los primeros 7 misiles que, según Zelensky, fueron derribados. Bueno, la información que estamos manejando, vaya escasez de municiones antiaéreas. Por eso muchos países occidentales están de forma desesperada tratando de buscar instalaciones antiaéreas para Ucrania. Bueno, hablando de ataques aéreos rusos, vámonos hasta Chernigov, en la región al norte de Kiev. Vamos a abrir el mapa hasta donde podamos, porque en un hotel en Chernigov, vamos, estamos llegando a este hotel. Fíjense, en este hotel exactamente. Y acá estamos viendo fotografías de la destrucción de este hotel, el hotel Profi Kobi. Ok, esta zona fue destruido, toda esta ala de este hotel, toda esta fachada fue totalmente destruida, hasta dos poderosas explosiones. No sabemos realmente si fueron algunos medios, dicen que fueron bombas FAC 1500, otros medios dicen que fueron algún tipo de misil. Pues aún no está claro. Lo cierto que los reportes dicen lo siguiente, según el servicio de prensa del Ministerio de Interior de Ucrania, al menos 60 militares de la Fuerza Armada de Ucrania resultaron heridos y 13 militares fueron abatidos tras el ataque con misiles en el lugar de despliegue temporal en Chernigov, en este hotel que estamos haciendo mención. Acá lo tenemos el hotel y acá pueden ver la foto, incluso tenemos la foto del antes y después de este hotel allí en la región de Chernigov. Dado que la limpieza de escombro y los trabajos de rescate continúan, el número de víctimas y heridos aún puede aumentar, aclaró el servicio de emergencia. El presidente de la Rada Suprema de Ucrania, Igor Mosichuk, fue uno de los primeros en informar que las fuerzas armadas rusas atacaron el hotel en Chernigov, donde se alojaba el personal militar ucraniano. Muchos muertos aún más heridos, escribió el político en su página de la red social. La precisión y la puntualidad de los misiles rusos que alcanzan el objetivo pueden indicar la alta calidad del trabajo de la inteligencia rusa. En este momento, los servicios especiales ucranianos están buscando entre los residentes locales a quienes puedan realizar la designación a los objetivos del bando ruso. Bueno, la información, esto sucedió hoy 17 de abril. Bueno, dejamos la zona de Chernigov. Hubo también ataques en Odessa, también en Kriboirip y en Dinipro hubo llegada de misiles. En Kriboirip, este reporte era del día de ayer por la noche a las 21 y 50 horas. Se informaba de una fuerte explosión en la ciudad de Kriboirip. Fue el resultado de un trabajo de la aviación rusa, la aviación táctica, un avión SU-34, realizó un ataque con un misil crucero KH-59 que alcanzó con precisión su objetivo. Bueno, vamos a seguir revisando. En el área de Kerson tenemos una información que nos dice lo siguiente. Se niegan a recibir órdenes, a seguir órdenes. Esto lo hablaba un experto británico de nombre Alexander Mercouris y dijo que las brigadas nacionalistas de las Fuerzas Armadas Ucranianas se estaban negando a cumplir órdenes. Esto lo vimos hace poco en algo que comentamos de la brigada número 3, que fue formada incluso con militares muy experimentados de Azov y que se negaron a ir hacia Chasov Yar. Veamos qué dice esto. Parece que se está desarrollando una crisis entre el general Sirky y unas unidades del sistema militar ucraniano. Parece que estamos hablando de las unidades más ideológicas que antes estaban cercanas al general Saluzny. Estas unidades no quieren obedecer las órdenes de Sirky, escribe el analista británico Alexander Mercouris. La primera en ser controlada y disuelta fue la Brigada Mecanizada Separada Número 67, fundada por los nacionalistas del sector de ultraderecha. El núcleo de la brigada, formado por oficiales y soldados, se disuelve y se distribuye en otras unidades. La siguiente en la fila fue la Brigada Especializada de las Fuerzas Armadas Ucranianas Número 3, que fue creada por veteranos, como lo dijimos, del Batallón Nacionalista de Azov, que también es una organización tildada como terroristas en Rusia. Ya se habla de su posible disolución en algunos medios occidentales. Así pues, difícil la situación. Esto se ha venido tratando en algunos medios occidentales. En el área de Crimea tenemos una información de última hora. Este es un reporte que nos llegaba a las 17 y 20, hora de hoy, 17 de abril. Se informa que la fuerza, esto es un reporte de fuentes rusas, se informa que nuestra Fuerza de Defensa Aérea derribaron cinco objetivos enemigos en el área de Crimea. Esto es una información de última hora que decidimos incluir en nuestro informe. Bueno, seguimos. Vámonos hasta el área del sur de Donieta, en Zaporiz. No tenemos mucha información. Básicamente siguen allí los acontecimientos posicionales en esta zona de Orejop, el frente de Orejop, de Rabotino y Verbove. Bueno, en el frente del sur de Donieta, en el área de la cornisa de Breminski, nos llega una información también de última hora que dice que el ejército ruso avanzó cientos de metros cerca de Urosaine, a pesar de los campos minados. Se supone que los campos minados, como tenemos algún conocimiento, están en esta zona, posiblemente en esta área. Estén avanzando en esta hora las brigadas de asalto rusas hacia el sur de Urosaine. Recordemos que todas estas posiciones en toda esta área han cambiado de manos continuamente desde el mes de enero hacia acá. Unas cuatro veces han cambiado de posiciones los rusos y los ucranianos al sur de Urosaine. Bueno, dejamos esta zona de Urosaine. Vámonos al área de Ugledar, en el área de Volodimirovka. Tenemos también información que nos llega. Las Fuerzas Armadas Rusas avanzaron tomando el control de un punto fuerte y luego repelieron un contraataque de las Fuerzas Armadas Ucranianas al norte de Volodimirovka. Estamos también atrás en la búsqueda de esa información en el lado del sur de Doníez, en el frente de Urodar. Seguimos avanzando. Vámonos hasta la zona de Krasnogorovka, porque allí sí ha habido acción en las últimas 24 horas. Ya en horas de la tarde ya conocíamos un video de un tanque ruso vestido prácticamente con una cubierta. Se apareció un hangar. Acá tenemos la foto antes de comenzar nuestro relato. Fíjense, en la zona de Krasnogorovka, esto fue el del día de ayer, ¿ok? Fue avistado un tanque. Acá tenemos las imágenes de las Fuerzas Armadas Rusas modernizadas para convertirlo prácticamente en un hangar rodante con un sistema de guerra electrónica instalado en el techo. Bueno, un sistema de protección anti-drones. Mire, y ayer había una gran cantidad de artillería en esta zona donde avanzaban las tropas rusas, pero hoy la artillería ucraniana se ha silenciado por completo. Y esto es así, fíjense. En el área sur de Krasnogorovka ya los rusos ocuparon todo el área de las calles. Vamos a revisar de nuevo esta calle. Salizna, Lermontova, 8 de marzo, la calle Comuna de París y la calle Chechenko. Los rusos ya han limpiado toda esta zona de esas cinco calles a lo largo del sur de la ciudad de Krasnogorovka. De hecho, en este punto, acá tenemos el video, en este punto, los rusos ayer al mediodía destruyeron un tanque T-72 ucraniano a través de drones FPV que lograron uno, dos y hasta tres impactos destruir este tanque T-72 como lo estamos viendo en el video. Y en esa precisa ruta, en esa precisa ruta, voy a abrir el mapa para que podamos ver la ruta del tanque. Este que les mostré con la foto, con las cubiertas anti-drones que parece un hangar rodante. Bueno, acá fue, mire, desde acá sale, desde la retaguardia rusa sale este tanque y hace todo este recorrido que nos marca esta línea roja. Pasa al lado de este tanque que fue destruido por las fuerzas rusas ayer al mediodía y llega hasta la zona de la planta, de la zona industrial, acá la planta refractaria, ok, acá una zona de producción de arcilla también y llega como si estuviese pasando por su casa. No hay artillería, no hay disparo, el tanque llega acá, se devuelve y pues no se ve artillería en el camino de este tanque. Algunos disparos se produjeron de la artillería ucraniana en esta área cercana a la antigua planta de automóviles, acá hay una planta de algún taller de vehículos que funcionaba en esta zona totalmente destruida y pues el tanque llegó a esa zona y simplemente dio la vuelta y regresó a sus posiciones originales. Acá tenemos un avance mientras estamos viendo el video que comprueba esta situación, cómo el tanque ruso pues avanzó por toda esta área que acá les mencionamos, fíjense, en toda esta zona, ok, avanzó en esa línea este tanque y pues allí se produce y estimamos que se produce el avance ruso a jugar por las imágenes publicadas del legendario tanque, porque realmente ya es legendario este tanque, pues llegando sin problemas a la planta de refractarios en la zona industrial de Krasnoorovka. Concluimos que el ejército ruso controla esa línea o esa zona llamada Perbomaika y la parte sur de la ciudad de la planta, acá estamos hablando de casi medio kilómetro en total de avance y una profundidad a través del recorrido de ese tanque de 1.7 kilómetros hasta la planta de refractaria acá en el centro de Krasnoorovka. Es impresionante ese video como este tanque T-72 creo, T-64, realmente no logramos saber si este tanque o qué modelo de tanque es, pues llega allí a esa zona libremente, llega a esa zona libremente y no es atacado por la actillería ucraniana y pues allí se produce este avance en consecuencia de ese ataque a este tanque ruso. Bueno, información, este es un video que salía ayer en la tarde y hoy pues lo traemos para todos ustedes. Bueno, se confirma esta situación del avance del ejército ruso hacia el centro, hacia allá, muy cercano a la planta, a la zona central de Krasnoorovka en Donetsk. Bueno, también tenemos, fíjense, mientras avanzan los rusos en esta zona hacia la zona industrial, los rusos están atacando todas estas posiciones. Fíjense, en el video podrán ver esta zona, fíjense, esta área. Allí comienza el video. Podrán ver esta área, esta rotonda que vemos acá. Se ve claramente en el video que estamos viendo en la parte izquierda de sus pantallas. Y pues ya los rusos están ablandando todas estas posiciones en estos edificios de gran altura. Incluso hay artillería cerca del ayuntamiento de Krasnoorovka. Vamos a ver si ubicamos el ayuntamiento. Fíjense, acá está el ayuntamiento. También está siendo atacada esta zona, ya más allá de la planta de arcilla, la planta refractaria en esta zona industrial de Krasnoorovka. Así pues, los rusos están ablandando todas las posiciones y no hay artillería de respuesta del lado ucraniano. Solo drones FPV es lo que se mueve en el cielo allí en Krasnoorovka por parte de las tropas ucranianas. Bueno, en la información que estamos manejando, ya los rusos controlan entre un 15, aproximadamente un 15 por ciento de toda la ciudad de Krasnoorovka. Y el avance sigue en esta zona, señores. Bueno, dejamos Krasnoorovka. Vámonos hasta el área de Kurahobo, más al oeste. Veamos qué tenemos acá. Kurahobo fue atacado con sistemas de lanzamiento múltiple rusos. Allí, pues, atacaron posiciones. Unidades ucranianas sufrieron pérdidas de mano de obra y equipo. En particular, un tanque T-64 fue destruido en el área de Kurahobo. Seguimos avanzando. Vámonos hasta el área de Azdivka. Recordemos, acá tenemos Azdivka y pues acá siguen limpiando las tropas rusas estos campos minados que ayer hablábamos casi que en primicia este avance en el área de Pervo-Mainske. Acá las tropas rusas están tratando de ocupar una gran extensión. Fíjense, toda esta extensión están tratando de ocupar los rusos, solo que los campos minados, la minería ucraniana fue masiva en este sector. Y desde Natailove, desde Karlovka, acá tenemos, fíjense, desde Natailove, desde Karlovka, desde todas estas áreas siguen llegando drones FPV ucranianos que complican este barrido de las fuerzas rusas en esta zona. Bueno, no hay avances hasta ahora reportados en el área de Umanzke, Yasno Brodovka, Natailove, donde ayer se reportaban ya combates en las primeras casas en Natailove. No hay avances. Puede ser que las tropas rusas se estén reagrupando y pues para realizar otros nuevos asaltos en esta área. Bueno, donde sí hay combates y donde ahí sí hay avances es al área norte de este frente de Afdivka. Las tropas rusas ya llegan a Ocheretino, sí señor, a través de las vías del perrocarril. Recordemos que ayer capturaban las tropas rusas toda la zona de la Asociación de Jardinería de Soria, que es esta zona que quiero mostrarles acá, toda esta área, la capturaban los rusos el día de ayer, lo transmitimos para todos ustedes y hoy siguen avanzando las fuerzas rusas hacia la dirección de Ocheretino. Allí avanzaron los rusos 1.3 kilómetros lineales hasta la zona de la subestación eléctrica del ferrocarril. Vamos a revisar esta subestación eléctrica del ferrocarril. Acá tenemos a Ocheretino, quiero que nos ubiquemos, fíjense, acá tenemos a Afdivka, ok, en esta área tenemos a Afdivka, tenemos la planta de Coque, el Terricón, acá lo tenemos, ok, más al norte, siguiendo las vías del ferrocarril. Recordemos que acá tenemos las vías del ferrocarril que vienen, voy a pintarlas de negro, que vienen desde el este hasta esta zona de Soria, ok, también vienen desde Afdivka, se encuentran acá en Soria y llegan hasta Ocheretino, las vías del ferrocarril. Bueno, allí pues los rusos avanzan hasta la estación subeléctrica, fíjense, este es Ocheretino, ok, toda esta aglomeración Ocheretino y ya entrando Ocheretino hay una subestación eléctrica que se ve acá claramente en el mapa, ya está bajo control del ejército ruso, esta estación subeléctrica en Ocheretino. Bueno, allí sigue el avance del ejército ruso, las tropas rusas, dice este reporte, están encima de Ocheretino, la subestación eléctrica de Ocheretino, Tiango Vaya, fue ocupada por los rusos en las últimas horas y hay combates en la entrada del pueblo. Los drones kamikaze FPV ucranianos están en el cielo, parece que la única forma, lo hemos venido insistiendo en esto, la única forma de tratar de parar a los rusos es a través de los drones FPV, expertos señalan que esto no es posible, los drones no van a poder sustituir la artillería en el frente. Tenemos un avance de 0.6 kilómetros cuadrados con una profundidad hasta esa estación eléctrica de 1.20 kilómetros lineales en esta zona, fíjense, desde la zona de Zorja, acá hasta la estación subeléctrica, tenemos 1.2 kilómetros lineales, donde avanzan las tropas rusas. Y pues está bastante complicada, los rusos siguen avanzando rápidamente a través de las vías del ferrocarril. Seguimos avanzando, vamos hasta la zona de Chasov-Yar, no tenemos avance, pero tenemos información importante, siguen los bombardeos incesantes 24 horas al día en toda la aglomeración de la ciudad de Chasov-Yar. Acá los rusos, ya recordemos, ya están en los primeros edificios que han sido bombardeados en los pasados días y pues las tropas rusas ya dominan estos primeros edificios en la entrada oriental de Chasov-Yar, que es el distrito Kobi o distrito Canal, ok, perdón, dije distrito Novi o micro distrito Canal. Bueno, tenemos un video que también nos llegaba en la tarde de ayer, no pudimos hacer un video para temprano en la mañana, pero tenemos este video, fíjense, en el área de Kalinina, vamos a ubicarlos donde está Kalinina, acá tenemos el área de la ciudad de Chasov-Yar, voy a ubicarlos acá en recuadro, esto es la ciudad de Chasov-Yar, acá tenemos Bogdanovka ahora en manos del ejército ruso y un poco al sur de Bogdanovka tenemos Kalinina, ok. Bueno, desde el sur, recordemos que las tropas ucranianas se retiraron hacia Kalinina, bueno acá fíjense, en este lago un tanque ucraniano tenía esta ruta, ok, desde esta zona, salía el tanque ucraniano a disparar hacia la zona, hacia esta área, voy a pintarlo amarillo, donde están los rusos, hacia allá, estaba disparando hacia su noreste, estaba disparando este tanque ucraniano, bueno, fue alcanzado por un ATGM ruso en esa posición y posteriormente en este punto fue alcanzado por el ATGM ruso, obviamente con el golpe de esta munición antitanque, el tanque pierde el control y va retrocediendo hasta la zona del lago, donde se hunde por completo en este punto, en este recorrido, la tripulación de este tanque que quedaron vivos, pues fueron desalojando a medida que el tanque iba de retroceso hacia este lado, bueno, un tanque más perdido por parte de las tropas ucranianas en este frente, acá comienza el video para que podamos ver exactamente lo que pasó en pantalla grande, piensa allí como el tanque es impactado por esta munición antitanque rusa, luego del impacto y la explosión producto del chorro acumulativo, pues empieza a perder el control, el tanque iba hacia atrás, hacia atrás, hacia el estuario, hasta este pequeño estanque que vimos allí y la tripulación, creo que se bajan hasta dos militares ucranianos, no sabemos el destino del resto, pues logran salir de este tanque y que se hunde allí en ese pequeño lago, allí al norte de Kalinina. Bueno, es la información que quería traerles en este frente de Chasov Yar, allí las batallas son realmente duras, la artillería, la aviación rusa sigue trabajando 24 horas al día. Bueno, veamos qué otra información tenemos en el área de Soledad, Berkokanyanska, Vilojorivka, allí siguen los bombardeos y las batallas posicionales, no se mueve el mapa en las últimas 48 horas allí, al igual que en el área de Terni, no hay información de avances en esta área. Bueno, es básicamente la información más importante de hoy, 17 de abril, que llevamos a través de nuestro mapa para todos ustedes con mucho cariño, como siempre acá en Mapa Geopolítico, agradecemos de verdad los positivos comentarios, que todos los días los saludos, que todos los días nos hacen a través de los comentarios. Ayer no pudimos, por cuestiones de tiempo, responderles a todos, pero hoy estaremos muy pendientes de todos sus comentarios. Nos vemos mañana, donde a través de las notificaciones de nuestro mapa, estaremos haciéndole seguimiento a todo lo que pase en el frente ucraniano. Hasta mañana.